Estás escuchando el canal de Puro Despecho La Mejor Música Que tristeza tan grande que tengo Que nostalgia y que inmenso dolor Me dejaron solita en el mundo Y por eso es que no tengo amor Mi viejita, mi fiel compañera Y mi padre, mi noble señor Ya se fueron los dos de este mundo Y mi casa solita quedó Mis hermanos todos se marcharon A otras tierras aún fue por venir Y aquel hombre quien fuera mi esposo El canalla se burló de mí Desde entonces que no tengo a nadie Y por eso me siento a morir Yo le pido por Dios me perdonen Si mis ojos dejan lágrimas caer Pero vivo muy desesperada Y con esto no vuelvo a querer Mi viejita, mi fiel compañera Y mi padre, mi noble señor Ya se fueron los dos de este mundo Y mi casa solita quedó Mis hermanos todos se marcharon A otras tierras aún fue por venir Y aquel hombre quien fuera mi esposo El canalla se burló de mí Desde entonces que no tengo a nadie Y por eso me siento a morir La tirana Te quiero dedicarse a los altes presentadores Eso Te recibí el corazón Con toda el alma No me arrepiento a pesar de tu traición Al darme cuenta que eres una tirana Me enamoré y el destino me engañó Habiendo tantas mujeres en el mundo Tenías que ser tu única desesperación Y me viste el corazón Y me lo diste herido Y otro amor te engañó Tú engañaste en mí Porque eres tan tirana Con el que sabía amarte Y olvidas de matarme Para ya olvidarte Porque tenías que ser tan tirana Tirana ya no más Mi pobre corazón Ya no te aguanta más Este ron viejo con Este ron viejo de caldas Con hielo y todo Hielo seco Es riquísimo ¡Salud! Ron viejo de caldas Ron viejo de caldas Siempre que hago el intento de olvidarte Oye tirana No lo puedo lograr Siento los mismos deseos de besar Oye tirana Tú me vas a matar Habiendo tantas mujeres en el mundo Y yo solo contigo Me tenía que encontrar Me diste el corazón Y me lo diste herido Y otro amor te engañó Y tú engañaste en mí Porque eres tan tirana Con el que sabía amarte Debías de matarme Para ya olvidarte Porque tenías que ser tan tirana Tirana ya no más Mi pobre corazón Ya no te aguanta más Tú tenderás posición y amistad Tú tenderás posición y amistad Pero lo que vales Pero lo que vales Me inspiro desprecio El dinero no es todo en la vida El amor que se da sin medida Es gracias al hombre Es gracias al hombre que no tiene precio Así soy de rebelde en la vida Yo nací con orgullo de sobra Y si no haces lo que yo te pida Un desprecio Con otro se cobra Solo sabes que es un sentimiento Solo sabes que amor es al bien Y así de un tormento vivir sin aprecio Nací con orgullo temblado Y un amor de intereses comprado Por ser renegado soy hombre sin precio Así soy de rebelde en la vida Yo nací con orgullo de sobra Y si no haces lo que yo te pida Un desprecio con otro se cobra Vengo a darte una explicación Porque ayer me encontraste con otro Él me da el lugar que merezco En cambio tú nunca estás decidido Te da pena contarle a la gente Que me quieres y sueñas contigo Tú me tienes como un por si acaso Te da lo mismo que vaya o que venga Y no sabes que estoy decidida A dejarte y curar las heridas No comprendo por qué me reclamas Si decías que no te importaba Pero ahora te duele el orgullo Al saber que otro hombre me amaba Y me río de ver como sufres Como ayer te reías cuando yo lloraba Tú me tienes como un por si acaso Te da lo mismo que vaya o que venga Y no sabes que estoy decidida A dejarte y curar las heridas Voy a darte una explicación Porque ayer me encontraste con otro Él me da el lugar que merezco En cambio tú nunca estás decidido Te da pena contarle a la gente Que me quieres y sueñas conmigo Tú me tienes como un por si acaso Te da lo mismo que vaya o que venga Y no sabes que estoy decidida A dejarte y curar las heridas Y no sabes que eres capaz de terminar Gracias por ver el video 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 Sirva trago señor cantinero Hoy solo quiero beber y recordar Aquel amor tan falso y traicionero Como quisiera de mi pobre alma borrar Oiga amigo, te vamos y le cuento La triste historia de lo que me ha pasado El muy triste escuche en mi lamento Por un amor hoy soy sacrificado Por un amor hoy soy sacrificado No le niego señor la quería Pero esa infame por otro me olvidó Y recordando pasaré la vida mía Hasta olvidar aquel cariño que pasó No le niego señor la quería Pero esa infame por otro me olvidó Y recordando pasaré la vida mía Hasta olvidar aquel cariño que pasó Con el trago haré la sepultura Para enterrar su amor que está olvidado Fue conmigo, hueco el vil tercura Y con traición mi alma destrozado Y con traición mi alma destrozado Con el trago haré la sepultura Para enterrar su amor que está olvidado Fue conmigo, hueco el vil tercura Y con traición mi alma destrozado Y con traición mi alma destrozado Cuántos momentos de mi vida yo he perdido Solo esperando las migajas de tu amor Tu indiferencia me hace ver como un mendigo Que clama grito Yo el nazareno que por ti me crucifico Y tú el judío que me parte el corazón Yo ya no sé si arrepentirme De quererte de quererte No es necesario que me digas lo que sientes En tu mirada claramente puedo ver Que buscas formas de decirlo 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 Raúl contesta Raúl contesta sereno Te apostaré a mi mujer Tenía una mano segura Sabía que no iba a perder Le destaparás Le destaparon cuatro a tres Te sintió Raúl morir Del juego así son las leyes Hay que aprender a sufrir Raúl tenía cuatro reyes No había ni que discutir Esclarecer Mira Raúl Pa' mi las deudas de juego Son siempre deudas de honor Te gané Te gané lo que más quiero Ya vi otra deuda anterior Creo que ya estamos a mano Y me pagas ahora mismo Si te queda algo De honor Vuelve Raúl con su esposa Y al abrir Martín la puerta Vidal descargó su arma Y cayó su esposa muerta Martín la tomó en sus brazos Y mirando a su rival Sacó también su pistola Y mató a don Raúl Vidal Muchas gracias Muchas gracias Gracias Te sigo queriendo Aunque tú hayas sido Mi peor fracaso Te sigo queriendo Aunque inútilmente Tras de tu cariño Se me van los años Te sigo queriendo Por la terquedad De mi corazón Que te sigue amando Aunque cada día Busca un nuevo amor Y que nunca olvida Lo que en el pasado Vivimos tú y yo Te sigo queriendo Aunque no hay remedio Para lo imposible Te sigo queriendo Porque cada noche Sueño con tus besos Sin poder dormirme Te sigo queriendo Aunque sé que niegas Que tú me conoces Y volteas la cara Cuando por mi lado Pasas con otro hombre Pues una mirada De tus bellos ojos Quizás te traicione Él no podrá jamás Quererte como yo Con todo su dinero Aunque compro tu cuerpo Jamás podrás darle cariño sincero Que importa mi dolor Si todo mi cariño Lo volviste trizas Por eso es que en mi pecho La herida que abriste Nunca cicatriza Te sigo queriendo Aunque no hay remedio Aunque no hay remedio Para lo imposible Te sigo queriendo Porque cada noche Sueño con tus besos Sin poder dormirme Te sigo queriendo Aunque sé que niegas Que tú me conoces Y volteas la cara Cuando por mi lado Pasas con otro hombre Pues una mirada De tus bellos ojos Quizás te traicione Él no podrá jamás Quererte como yo Con todo su dinero Aunque compro tu cuerpo Jamás podrás darle cariño sincero Que importa mi dolor Si todo mi cariño Lo volviste trizas Por eso es que en mi pecho La herida que abriste Nunca cicatriza Te sigo queriendo Sé bien que tú no me quieres Tal vez tendrás la razón Razón la cual tú no debes De marchitar mi ilusión Mi corazón se entristece Al mirar tu desventura En vez de amor Tú me brindas Desdenes que me tortura En vez de amor Tú me brindas Desdenes que me tortura Sé bien que es una locura Querer y no ser querido Mi vida sin ti es un corazón Mi vida sin ti es oscura Mi vida sin ti es oscura En no ser correspondido Mi corazón es inquieto Él te seguirá esperando El signo mío es quererte Siempre te estaré amando Mi corazón es inquieto Él te seguirá esperando El signo mío es quererte Siempre te estaré amando El signo mío es quererte Guiárdate de mí un poco Y calma esta sed de amor Amor que me vuelve loco De tristeza y de dolor Bríndame una esperanza Te pido por Dios del cielo Que yo nací para amarte No me des el desconsuelo Que yo nací para amarte No me des el desconsuelo Sé bien que es una locura Querer y no ser querido Mi vida sin ti es oscura En no ser correspondido Mi corazón es inquieto Él te seguirá esperando El signo mío es quererte Siempre te estaré amando Mi corazón es inquieto Él te seguirá esperando El signo mío es quererte Siempre te estaré amando Cuando estemos delante de la gente Yo te pido un favor Fin que quererme Y que por mí te mueres Y demuéstrame tu amor Porque a la gente No tiene que importarle Este dolor tan grande Que llevo en mi corazón Y aunque mis niños Te adoren y te extrañen No saben que es por otra Que siento este dolor De tuercas para afuera No saben la verdad Solo me das tristeza Me das infelicidad Hoy pongo a nuestra alcoba Y a Dios como testigo Que si yo sigo aquí Lo hago por mis hijos Tendré mucha paciencia No quiero que mis niños Se queden muermanitos En este mundo cruel Esperaré que pase Ese simple capricho Porque así pasa siempre Y vuelves otra vez De puertas para afuera No saben la verdad Solo me das tristeza Me das infelicidad Hoy pongo a nuestra alcoba Y a Dios como testigo Que si yo sigo aquí Lo hago por mis hijos Lo hago por mis hijos ¿Cómo decirle, señora, que me gusta? Cómo explicarle lo que siento por usted Que cuando miran, tus ojos me nalvesen Y hacen que mi alma se sienta más feliz Es imposible, yo sé que es imposible Porque usted tiene el doble al que yo Y tengo miedo que pronto me rechace O simplemente pedidos de que no A usted señora Saludo para mi público de los llanos orientales Que me acompañan hoy, saludo La gente de Ibagueto, Lima, de Luila, saludo Yo sé que muchos te envidian cuando pasan Y cualquier hombre la quiere conquistar Porque el soporte del alma me convence Y yo no quiero que ocupe mi lugar Usted señora, me perturba mis sueños Usted me llena de gozo el corazón Como quisiera, señora, ser tu dueño Para llenarle su cuerpo de pasión A ver, canta conmigo por allí Yo sé que muchos te envidian cuando pasan Y cualquier hombre la quiere conquistar Porque el soporte del alma me convence Y yo no quiero que ocupe mi lugar Usted señora, me perturba mis sueños Usted me llena de gozo el corazón Como quisiera, señora, ser tu dueño Para llenarle su cuerpo de pasión Ya no quiero que me sigas engañando Mucho tiempo te has burlado de mi amor Parece incierto lo que ayer vieron mis ojos En otros brazos tú matabas mi ilusión Herida, llevo el alma en mi tristeza Pero esa herida sé que un día sanará Y cuando lleguen a tu mente mis recuerdos Verás que nadie como yo te ha de amar Quisiera embriagarme hasta perder el sentido Y así olvidar que en este mundo te he querido Y en este bar, entre las copas de vino Sepultar este cariño que me ha hecho tanto mal Y en este bar, entre las copas de vino Sepultar este cariño que me ha hecho tanto mal Con el tiempo ya verás cuánto has perdido Al despreciar mi gran amor por tu egoísmo Más nunca intenté revivir aquel pasado Porque no quiero verte más en mi camino Más nunca intenté revivir aquel pasado Porque no quiero verte más en mi camino Quisiera embriagarme hasta perder el sentido Y así olvidar que en este mundo te he querido Y en este bar, entre las copas de vino Sepultar este cariño que me ha hecho tanto mal Y en este bar, entre las copas de vino Sepultar este cariño que me ha hecho tanto mal Y en este bar, entre las copas de vino No puedo más, no aguanto más No quiero seguir aquella luz de oscuridad Que me da tu amor, y yo sin temor Me sumerjo y dejo que me lleve la ansiedad No es un error, es que tu amor Me lleva lejos hasta un viaje sin final Me deja ver, que no hay querer Que se compare con tu forma de besar Es que tu amor es todo para mí Tú significas la verdad de mi existir Me das la fuerza y valor para vivir Con tus caricias fue que yo aprendí a sentir Pero no quiero sufrir más este dolor Que me atormenta y me hace perder la razón Es preferible tener muerto el corazón A estar pagando en una pérdida ilusión No debo seguir Para qué insistir, para qué insistir Si ya sé que alguien ocupa hoy tu corazón Me oculta el sol y sin razón Sedienta quedo de tu oasis de pasión Es que tu amor es todo para mí Tú significas la verdad de mi existir Me das la fuerza y valor para vivir Con tus caricias fue que yo aprendí a sentir Pero no quiero sufrir más este dolor Que me atormenta y me hace perder la razón Es preferible tener muerto el corazón A estar pagando en una pérdida ilusión Que me atormenta y me hace perder la razón Que me atormenta y me hace perder la razón Tan solo una copa de vino ha quedado De varias botellas que ayer me tomé Dolor de cabeza, tremendo guayabo Y lo que tenía, todo lo gasté Pero eso no importa Yo vivo mi vida Me gasto mi plata Sin pedirle a nadie A veces tomando Porque estoy contento A veces tomando Por algún desaire Señor cantinero Traiga otra botella Porque ya esta copa También se acabó Brindemos por el nuevo amor Que ha llegado O por la que un día Se fue y no volvió A veces la vida Nos causa problemas A veces la vida Nos causa dolor Pero con un clavo Se saca otro clavo Señor cantinero Sirva más licor Tan solo una copa De vino ha quedado De varias botellas Que ayer me tomé Dolor de cabeza Tremendo guayabo Y lo que tenía, todo lo gasté Pero eso no importa Yo vivo mi vida Me gasto mi plata Sin pedirle a nadie A veces tomando A veces tomando Porque estoy contento A veces tomando Por algún desaire Señor cantinero Traiga otra botella Porque ya esta copa También se acabó Brindemos por el nuevo amor Que ha llegado O por la que un día Se fue y no volvió A veces la vida Nos causa problemas A veces la vida Nos causa dolor Pero con un clavo Se saca otro clavo Señor cantinero Sirva más licor O por la que un día Nelito Te sientas Salud Rom viejo De counter ler Nadie es eterno en el mundo Ni teniendo un corazón Que tanto siento y cruzví Por la vida y el amor Todo lo acaban los años Dime qué te llevas tú Si con el tiempo no quedas Ni la cruz Ni la cruz Cuando ustedes me estén describiendo Como el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve en el sueño profundo Todos ahora sufrirán, lloraná Mientras te acostumbres a perder Después te resignarán Cuando ya no me vuelvas a ver También se lo dedicamos a mi querido Inolvidable compañero Que ha fallecido ayer Henry Cruz Desde allá del cielo nos escucha Adiós a los que se quedan Siempre les quise cantar Suerte y que la goza inmune Ya no hay tiempo de llorar No lloren por el que muere Que para siempre se va Velen por los que se quejen Si los pueden ayudar Cuando ustedes me estén describiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve en el sueño profundo Todos ahora sufrirán, lloraná Mientras te acostumbres a perder Después te resignarán Cuando ya no me vuelvas a ver No hay mal que dure cien años Mi cuerpo Todo lo que nace muere Esa es la ley de la vida No me preocupo por nada Nadie nació pa' semillas Me dicen que me andan buscando Y dicen que es pa' matarle Junto se muere ese día Cuando le toca, le toca Aquí o en otros lugares Por eso soy andariego Olvidarme de pesares Voy barco de cualquier puerto No me dé arrodillo a nadie Me juego en cualquier calle Aquí o en otros lugares Y que viva Bogotá Se dice que me andan buscando Y dicen que es pa' matarle Y dicen que es pa' matarle Olvidarme de pesares Olvidarme de pesares Voy barco de cualquier puerto No me dé arrodillo a nadie Me juego en cualquier calle Me juego en cualquier calle Aquí o en otros lugares Y que viva Bogotá 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 Por eso soy Y que viva Bogotá Me juego en cualquier calle Aquí o en otros lugares Y que viva Bogotá 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 Hace muchos años Que por ti he sufrido Y sigo sufriendo, pensando en tu amor No sé si es castigo, que el cielo me ha dado Verme enamorado, con tanta ilusión Verme enamorado, con tanta ilusión Tú sabes lo mucho, que por ti he sufrido Y a ti no te importa, el verme sufrir Pero así es la vida, te sigo queriendo Para ver si un día, te apiarás de mí Pero así es la vida, te sigo queriendo Para ver si un día, te apiarás de mí Yo sufro en silencio, y a veces delirio Tal vez esperando, lo que no vendrá Pero ese es mi signo, tener la esperanza Tenerte en mis brazos, poderte besar Tenerte en mis brazos, poderte besar Si un día tú te apiarás, de mis sufrimientos Seré un ser dichoso, seré un ser feliz Tendrás a tu lado, al ser el que te adora Tendrás mis arruyos, caricias y amor Tendrás a tu lado, al ser el que te adora Tendrás mis arruyos, caricias y amor Entre comillas Entre comillas Pero cuando se trata de rompias de caldas No se puede, no se puede continuar Hasta que no se aclare este brindis Rompiajo de caldas, salud Te necesitaba todo el tiempo para mí Pero descuidaste toda mi felicidad Una vez sí, otra vez no Con mi decisión yo no tengo tranquilidad Yo sé que ya tienes otro amor fuera de mí Me siento como un porchacazo a tu alrededor Y no quiero ser uno de los dos Que tú entre comillas le estés dando el corazón Porque no me oyes cuando quiero hablar Si tú no eres muda porque te callé Y porque me esquivas cuando te quiero besar Mañana no digas porque te callé No quiero ser en tu vida ese amor entre comillas Que lo tengas por si atrás Que ayer hizo mucha paz Y ya, ay, sabroso Siempre quise ser el único de ti Como el héroe tan solo como vos Y ya, ay, sabroso Salud Porque no me oyes cuando quiero hablar Porque no me oyes cuando quiero hablar Si tú no eres muda porque te callé Y porque me esquivas cuando te quiero besar Mañana no digas porque te callé No quiero ser en tu vida ese amor entre comillas Que lo tengan por si acaso Y ya, ay, sabroso Siempre quise ser el único de ti Como el héroe tan solo como vos Siempre quise ser el único de ti Como el héroe tan solo como vos Bueno, maestro Creo que me equivoqué Al tratar de comprender A tu amor tan complicado Qué problema me ha causado Qué problema me ha causado Tu querer Y dice Arriba, 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 arriba Y sería, sería, sería todo A ver, por ahí Creo que me equivoqué A tu amor tan complicado Qué problema me ha causado Tu querer Yo no sé Porque cuando un amor Lo lastiman Como duele Como duele un corazón Y ahora tengo que olvidarme Aunque no quiera de tu amor Qué difícil aceptar Ser un perdidor Y a pesar de amarte tanto Hoy me quedo con mi llanto Yo que nunca había llorado Por amor Búscame ocultar mi pena Y aunque sufra Mi condena Pero hoy Me he dado cuenta Que eres un error Creo que me equivoqué Al tratar de comprender Tu amor tan complicado Qué problema me ha causado Tu querer Y usted dice Y usted dice Hoy me quedo con mi llanto Hoy me quedo con mi llanto Tú que nunca me has llorado Por amor Por amor Buscaré ocultar mi pena Aunque sufra Mi condena Pero hoy Me he dado cuenta Que creer es un error Por amor Mi condena 2017 Ya quiche Cuando estemos delante de la gente yo te pido un favor Vinque quererme y que por mi te mueres y demuéstrame tu amor Porque a la gente no tiene que importarle este dolor tan grande que llevo en mi corazón Y aunque mis niños te adoren y te extrañen no saben que es por otra que siento este dolor De puertas para afuera no saben la verdad solo me das tristeza me das infelicidad Hoy pongo a nuestra alcoba y a Dios como testigo que si yo sigo aquí lo hago por mi sí Tendré mucha paciencia no quiero que mis niños se queden huermanitos En este mundo cruel esperaré que pase ese simple capricho porque así pasa siempre y vuelves otra vez De puertas para afuera no saben la verdad solo me das tristeza me das infelicidad Hoy pongo a nuestra alcoba y a Dios como testigo que si yo sigo aquí lo hago por mis hijos Lo hago por mis hijos Sé bien que tú no me quieres tal vez tendrás la razón Razón la cual tú no debes de marchitar mi ilusión Mi corazón se entristece al mirar tu desventura En vez de amor tú me brindas desdénes que me torturan En vez de amor tú me brindas desdénes que me torturan Sé bien que es una locura querer y no ser querido Mi vida sin ti es oscura en no ser correspondido Mi corazón es inquieto Él te seguirá esperando El signo mío es quererte Siempre te estaré amando Mi corazón es inquieto Mi corazón es inquieto Él te seguirá esperando El signo mío es quererte Siempre te estaré amando El signo mío es quererte 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 Él te seguirá esperando Confiádate de mí un poco Y calma esta sed de amor Amor que me vuelve loco De tristeza y de dolor Bríndame una esperanza Te pido por Dios del cielo Que yo nací para amarte No me des el desconsuelo No me des el desconsuelo Que yo nací para amarte No me des el desconsuelo Sé bien que es una locura Querer y no ser querido Mi vida sin que es oscura En no ser correspondido Mi corazón es inquieto Él te seguirá esperando El signo mío es quererte Siempre te estaré amando Mi corazón es inquieto Él te seguirá esperando El signo mío es quererte Siempre te estaré amando El signo mío es quererte El signo mío es quererte Él te seguirá esperando El signo mío es quererte El signo mío es quererte Gracias por ver el video. 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 Gracias. A ver, que se compara con tus caricias se saca, sin pedirle, no volvió, no volvió, a veces la vida nos causa problemas, a veces la vida nos causa dolor, pero con un clavo se saca otro clavo, señor cantinero, sirva más licor. no volvió, no volvió, no volvió. Te sigo queriendo, te sigo queriendo, aunque tú hayas sido, mi peor fracaso, te sigo queriendo, aunque inútilmente, tras de tu cariño, se me van. se me van los años, te sigo queriendo, por la terquedad, de mi corazón, que te sigue amando, aunque cada día, busca un nuevo amor, y que nunca olvida, lo que en el pasado, vivimos tú y yo, te sigo queriendo, aunque no hay remedio, para lo imposible, te sigo queriendo, porque cada noche, sueño con tus besos, sin poder dormirme, te sigo queriendo, aunque sé que niegas, que tú me conoces, y volteas la cara, cuando por mi lado, pasas con otro hombre, pues una mirada, de tus bellos ojos, quizás te traicione, él no podrá jamás, quererte como yo, con todo su dinero, aunque compro tu cuerpo, jamás podrás darle cariño sincero, que importa mi dolor, si todo mi cariño, lo volviste trizas, por eso es que en mi pecho, la herida que abriste, nunca cicatriza. Te sigo queriendo, aunque no hay remedio, para lo imposible, te sigo queriendo, porque cada noche, sueño con tus besos, sin poder dormirme, te sigo queriendo, aunque sé que niegas, que tú me conoces, y volteas la cara, cuando por mi lado, pasas con otro hombre, pues una mirada, de tus bellos ojos, quizás te traicione, él no podrá jamás, quererte como yo, con todo su dinero, aunque compro tu cuerpo, jamás podrás darle cariño sincero, que importa mi dolor, si todo mi cariño, lo volviste trizas, pues es que en mi pecho, la herida que abriste, nunca cicatriza, te sigo queriendo. AudioJungle 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 Audio Jungle 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 AudioJungle AudioJungle AudioJungle